hola amigos cómo están hoy quiero mostrarles otro vídeo sobre la altura de pistón diésel en la mayoría de los motores diésel el pistón sobresale de la superficie del plano del block y esa altura hay que medirla sobre todo cuando hacemos una reparación importante en el motor por ejemplo que se le cambien pistones en el motor ya que de fábrica el motor viene con todas sus medidas pero cuando nosotros le cambiamos pistones nuevos esa medida puede variar también hay que tomar esta medición de altura de pistón cuando rectifiquemos el plano del blog porque ya esté muy torcido o esté muy muy arañado por si acaso o sea por ejemplo siempre es bueno pegarle una cepilladita pequeña al blog para que después la junta quede bien sin poros y asiente perfectamente entonces esa medida de altura de pistón puede cambiar también y cuando le hagamos trabajo en el cigüeñal o cambiamos alguna biela por ejemplo siempre hay que tomar esta altura de pistón entonces cuando cambiamos pistones cuando le hagamos la superficie al blog o cuando hagamos algún trabajo en la en el cigüeñal o en las bielas como le expliqué el motor diésel el pistón sobresale del plano del blog la mayoría de las veces y esa medición hay que tomarla porque esa medición nos va a dar la relación de compresión del motor diésel como ustedes saben el motor diésel tiene más del doble de compresión que un motor a gasolina y para que queme bien el combustible la relación de compresión tiene que estar perfectamente medida para seguir por así decirlo para que el motor no genere humo negro humo blanco tenga poca potencia le cuesta arrancar en la mañana entonces esta medida siempre hay que realizarla cuando nosotros como yo les digo hagamos una reparación importante en el motor o cuando por ejemplo le cambiamos juntas y no desarmemos algar el blog podemos respetar la misma junta que tenía porque los motores diésel las juntas vienen con muescas y cada muesca significa el espesor de la junta porque el motor diésel viene junta más delgada más pequeña intermedia y esa junta nosotros tenemos que comprarla según la altura de pistón que nos dé el motor entonces yo les voy a mostrar ahora con una herramienta que me fabrique la altura de pistón de este motor para realizar esta medición tenemos que limpiar muy bien la superficie del blog para que no haya ninguna pelusa que no interfiera en la medición en este caso yo me fabrique esta herramienta es un reloj comparador con un fierro de 12 milímetros cuadrados y yo le hice unos agujeros para ponerles esos esos pernos con esas tuercas de la misma medida para que no esté chueco así o así sino que esté lo más recto posible y también esta superficie está rectificada entonces está derecho si podemos ver el reloj está en cero en la superficie del blog miren yo voy a ponerlo en el pistón ahora el pistón en este momento está más bajo el pistón en este momento está más bajo que el plano así que yo lo voy a voy a mover el cigüeñel para que suba a ver vamos a dejarlo en cero ahí está en cero a ver vamos a a jugar bien ahí qué quiere decir ese cero ahí que en este momento el pistón está al ras del blog está a la misma medida en el plano como en el pistón pero ahora voy a mover el pistón y ustedes se van a dar cuenta que el reloj va a empezar a marcar hacia acá entonces ahí nos va a mostrar que el pistón va a estar más alto que el blog miren voy a hacerlo lento ahí viene subiendo ven ahí se devolvió miren voy a volver hacia atrás y está aproximadamente en 51 a ver si se puede ver ahí ven ahí llega ese es el punto más alto y se devuelve entonces ese es el punto muerto superior del motor en este caso de este motor la misma medición hay que tomarla en el mismo pistón pero en el otro lado aquí podemos ver que es un poco más alto esta diferencia siempre puede existir porque el pistón a veces nunca está tan perfectamente balanceado pero está dentro de las tolerancias lo que no estaría dentro de las tolerancias por ejemplo que nosotros en este lado tenga 60 y en este lado tenga 10 por ejemplo ahí es porque el pistón está muy chueco y va a quedar rozando más una superficie del cilindro que del otro lado entonces esta medición tenemos que hacerla en todos los pistones los cuatro pistones en los dos lados y después la medida que nos dé tenemos que respetar la altura mayor que nos dé para comprar la junta les voy a poner la tabla en la pantalla de este motor que empaquetadura o junta corresponde según la altura de pistón así que les voy a dejar ese dato para que cuando ustedes desarmen un motor diésel y quieran volver a armarlo y quede funcionando perfectamente tienen que seguir las recomendaciones que yo les estoy dando si quieren seguirlas o del fabricante del motor porque yo no estoy inventando nada solamente les estoy diciendo lo que dice el manual del fabricante de este motor si el fabricante del motor hizo un manual para repararlo es porque él se conoce al revés y al derecho el motor que fabricó nosotros como mecánicos tenemos que respetar lo que ellos dijeron porque ellos pusieron a prueba durante miles de kilómetros sus motores para después hacer un manual explicándote las medidas y los detalles que tienes que tener en consideración cuando lo estés armando entonces a eso quería llegar que el motor diésel es muy complejo en este sentido con la junta, altura de pistón y con la profundidad de válvulas que hablé en un video anterior les voy a dejar un video también que yo expliqué cómo medir un motor antes de armarlo se los voy a poner también acá arriba para que lo tengan en consideración si quieren que el motor que ustedes estén armando les quede como de fábrica así que bueno ese era el video que quería mostrarles hoy día la importancia de la altura de pistón ya que tiene que ver con la relación de compresión la profundidad de las válvulas con respecto al plano de la culata también que se los dejé en un video anterior y la junta les digo que se compra a ver dónde están las muescas aquí ahí ahí sí se pueden ver tiene agujeros es mejor por lo menos yo me guío más en la medida que en las muescas porque algunos fabricantes de juntas distintas muescas significan distintas medidas entonces yo prefiero comprar la junta por la medida antes que por las muescas entonces en la casa de los repuestos uno pide una junta con la medida tanto y también te la venden así que eso por lo menos es lo que yo hago prefiero comprar todo con medidas que con muescas porque las muescas pueden generar alguna confusión así que eso bueno espero que les haya gustado el video y nos vemos chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.